La caridad de quien me detesta La tuya piscina está cheia de gratis La tuya piscina está cheia de gratis La tuya piscina está cheia de gratis Los incrementos a las 10, 11 de la noche Cuando ya no hay nadie en las estaciones de servicio Y en las de YPF directamente ni se entera el dueño Porque te cambian desde Buenos Aires el precio A la hora que ellos deciden Por el combustible de ellos Y nosotros las estaciones de servicio No somos formadores de precios Los precios los fija el Estado Y las petroleras Así están dadas las cosas Lamentablemente inclusive Ni en el Estado están Todavía de acuerdo que van a ser Salió el presidente De YPF porque tiene Una deuda Muy grande YPF A reclamar por un incremento En los precios Que en parte está justificado Por el congelamiento Desde hace ya casi 8 meses Seguido Y además el hecho de que El problema más grave Es que YPF está en mal estado económico Pero si no A lo mejor ni se hubiera dado Y esa decisión Fue desmentida después Por Cafiero O sea que realmente uno no sabe Y bien dijiste vos Por el mismo presidente O sea No sabemos exactamente Si lo van a dar Si no lo van a dar Cuando lo van a dar Ni qué importe tiene Ni qué valor se va a incrementar No se pueden incrementar En las estaciones valores Muy elevados Arriba del 5 Exagerando 6% Porque Nuestros márgenes Son márgenes muy chiquitos De un 8% Y 8,5% Y en algunos productos Un 9% En los productos premium Y En el caso de YPF Ha tenido la contemplación Por la crisis Que estamos viviendo De aumentarle Un punto A las estaciones Que venden menos De 200.000 litros Porque son No se pueden Compensar Todos los gastos Que tienen Insustentables Insustentables Sería la palabra correcta Ok Ok O sea No se puede sostener Con ese ingreso Pero Nosotros Hace 20 años Que en la cámara Estamos pidiendo Cada vez que haya Todos los aumentos Que alguna vez Nos toque un 1% A nosotros ¿Me comprendes? O sea Si dan un 6 Que nos den un 5% A nosotros Que se reparten Un 1% A nosotros Y que el 5% Se lo reparten Entre el gobierno Y las petroleras Porque El combustible Tiene un componente Impositivo Altísimo O sea El litro De nafta Super Vale 60 pesos Aproximadamente Pero el valor Real del producto Son 30 pesos Los otros 30 pesos Son impuestos Tienen un 100% Bien de impuestos Y lo paga el usuario Lo paga nuestro cliente Lo paga el público No lo pagan otros ¿Me comprendes? Y un impuesto Que lo recaudan Permanentemente Todos los días E inclusive Las petroleras No lo pagan Todos los días Lo pagan cada 15 días ¿Está claro? O sea que A nosotros Nos obligan a pagar Por anticipado Todo El combustible Y el impuesto Y ellos el impuesto Lo pagan a los 15 días Y Hemos pedido Que nos amplíen Un poco La fecha de pago Por la crisis Que estamos padeciendo Vos sabés Que se está vendiendo Ahora Que ha mejorado mucho Ahora que ha mejorado mucho Porque la provincia Actuó con Otras libertades Y fue Habilitando actividades Que no estaban habilitadas Como la cosecha De las hierbas Como la cosecha Del té Del café Del tabaco Y la actividad Gastronómica Se ha abierto un poco El turismo interno Se ha abierto un poco Entonces Eso ha permitido Que llegásemos A un 50% De las ventas De promedio O sea La mitad De lo que vendíamos Bueno Eso lo quería preguntar Justamente Faruk Porque Con este tema De la cuarentena De la provisión De reuniones sociales De que la gente Se esté moviendo Desde que arrancó todo Me imagino que cayeron Pero Mucho ¿No? Las ventas Y que si llega A producirse Este aumento Del 7% Como algunos decían Otros decían Del 10% Me imagino que también Va a haber un retroceso En las ventas Con esto ¿No? Bueno Eso ya lo Ya salió publicado En una entrevista Que me hicieron a mí En uno de los Diarios provinciales Que Encima de que Estamos vendiendo poco Con este incremento Nos van a caer Más las ventas Porque la gente Cuando siente ruidos De que va a haber Un incremento De combustible Viene y llena el tanque Primero Nos vacían los tanques Y nosotros Cuando tenemos que reponer No nos alcanza Porque nuestro margen Es tan poco Que un incremento Del 7% O sea que todo lo que vos vendiste Todo lo que vos trabajaste Te quedas sin combustible No lo puedes ni siquiera Reponer Trabajas gratis Y encima Estamos vendiendo La mitad Peor todavía Entonces No tenemos Plazo No tenemos Margen suficiente Y encima Se nos cae Más el volumen De venta Que ya se ha caído Entonces Calcularle que Los primeros Dos meses De la cuarentena Que fueron marzo y abril Nosotros vendíamos Un 10% Un 10% Nada más Ahora estamos En un 50% De las ventas Similares Al mismo mes Del año pasado Entonces Ese 10% No nos alcanzaba Ni para pagar Ya te digo Elementales Como el agua y la luz Y éramos considerados Esenciales Y no teníamos El ATP Hasta que tuvimos Que reclamar En reiteradas Ocasiones Ese tema Y a través De la cámara Y de la confederación Que se echa Y a través De Inclusive El sindicato Se logró Que se nos dé Dos meses De ATP Y Esto es Perjudicial Mira Nuestra provincia Fue la única Provincia Desde el 2001 Que no tuvo Cierre de estaciones Mejor dicho Tuvo dos Cierre de estaciones En posadas Pero abrieron 4 o 5 O sea que Tenemos más estaciones Que en el 2001 Cuando el resto Del país En todo el resto Del país Cerraron la mitad De las estaciones La única provincia Que no sufrió Eso fue en la nuestra ¿Por qué? Porque en diálogo Con el gobierno provincial Logramos Equiparar Ingresos brutos Y O sea No es que Nos bajaron Sino que nos Igualaron Porque Lo que estábamos Radicados En la provincia Pagábamos Cinco veces Más ingresos brutos Que lo que venía De afuera ¿Me entendés? Entonces Eso ayudó Y contribuyó A que las pequeñas Estaciones Se mantuvieran Y no tuvieran Que cerrar Y ahora Esta crisis Más los incrementos Más el poco margen Que tenemos Y los altos costos Vos sabés que Los salarios De los empleados De estaciones De servicios Son los más altos Del sector comercial Un playero Está en El raso Está en 45 mil pesos Entonces Malos aportes Y malos aportes Y porque Fueron subiendo A la par Cuando subía La inflación Nos iban aplicando La inflación La inflación Que hubo Todo el año pasado Y el anteaño Creo que fue Fue altísima Entonces Eso trajo aparejado Que los salarios Se fueran muy muy altos Y nosotros No estamos en desacuerdo O sea Tampoco les alcanza Como a todos No, no, no Es complicado también Pero el tema Es que los márgenes De ganancias De ustedes Son muy pocos Y más con esto De la especulación Misma Que hace que la gente Por ahí también No vaya A cargar Y si carga Y después aumenta Como usted decía Están trabajando gratis Bastante complicada Toda la situación Y más que nada Por la carga impositiva Que tienen De encima Si, esa carga impositiva Quiero aclarar Viene embutida En el precio ¿Me comprendés? Porque después Pagamos nosotros Además Las estaciones Pagamos IVA Sobre la diferencia Pagamos ingreso bruto Pagamos impuestos Municipales Y entonces Es mayor La carga impositiva ¿Me comprendés? Pero ese Cien por cien Viene embutido En el precio Ya, ya viene En la factura Y después nosotros Tenemos que pagar Nuestros propios impuestos Que van aparte O sea que realmente Somos agentes Recaudadores Del Estado Gratuito Porque encima Si quiera Fuéramos gratuito Tenemos la responsabilidad De manejar Un montón De dinero Que no es nuestro Y pagar impuestos Sobre ese dinero Porque si yo pago Si cobro con la tarjeta Yo estoy perdiendo Y estoy perdiendo el 1,5% Y 20 días Hasta que me paguen ¿Me comprendés? Entonces Todas esas cosas No las contemplan Y como somos Los más débiles De la cadena Comercial Somos los que padecemos Ahora ¿Cuál sería la solución Sobre este tema? Que haya así Un aumento En los combustibles Pero que le quede Un margen de ganancia ¿Eso es lo que están pidiendo Al gobierno nacional? ¿Un poquito más elevado? Mira Yo lo vengo pidiendo Hace tantos años Y no Y con distintos gobiernos ¿No? Por eso te digo Si hay un gobierno Que da un aumento Que alguna vez De ese aumento Ponerle que Ahora Dicen que van a aumentar Un 6 A un 7% Que de ese 6 O 7 Nos den un punto A nosotros Y que los demás Que los 5 o 6 puntos Restantes Se los repartan Entre el Estado Y la petrolera Pero que nos den Un punto de aumento A nosotros Y además Aumentos Muy elevados Nos perjudican Notablemente Porque te digo Nos desabastecemos Porque no dejamos De atender A nuestros clientes Porque ellos no tienen La culpa De que hay un incremento Y todos llenan El tanque Si pueden O cargan lo que pueden Ante el incremento Y después Vos por una semana 10 días No vendés Prácticamente nada Y además Y además De que no vendés Nada Ya el precio mayor Se cuida Tal cual Tal cual Si la gente que hace Si hoy sabe Que mañana Va a haber un aumento Van todos cargan hoy Mañana no venden nada Pasado tampoco Hasta que se termine Todo De consumir En su vehículo Lo que tenga Y ustedes Y ustedes ya están pagando El precio del aumento Antes Lo que sucede Tenemos que Reponer ese combustible A un precio mayor ¿Me entendés? Claro Y lo que sucede Es que encima No pueden aumentar Si bien Si la prueba No el aumento No pueden Si no Bueno ya que van a aumentar En estos días Se va a aprobar El aumento hoy ya ¿No? Esto tiene que estar regulado Recién a partir De las 12 horas Y la gente También sabía Antes Y hacer Porque bueno Todos cuidamos el bolsillo ¿No? Por supuesto No es la culpa De la gente El tema Además Nico Te digo una cosa Sería mucho más lógico Mucho más lógico Y menos doloroso Que dijeran Bueno Todas las semanas Aumenta un 1% ¿Me explico? Entonces No nos agarraría No nos agarraría A todos Corriendo Para Para Cargar combustible Ni desabastecer Las estaciones Perjudicando a los dueños Con uno Si perdemos Un 1% Por semana No nos influye ¿Por qué? Porque nuestro margen Es un 8 Estamos perdiendo Un Un Punto y medio De De nuestro margen Que es muchísimo ¿Me comprendes? O sea Un 15% De nuestro margen Vendría a ser Pero Pero En otros rubros Que ganan Un 30 Un 40 Un 50% Que les bajen Un 1 Un 1,5 No les afecta Pero cuando vos tenés Un margen De un 8,5 Que te bajen Un 1,5 Se están sacando El 15% De tu margen ¿Me comprendes? Tal cual Tal cual Y sería una solución Que no sé No sé por qué No la aplica Que lo digan Cada una semana Y es una solución Que a la misma gente No le choca tanto De un por ciento Tampoco Es mucha diferencia Ni se entera Y a usted Y a usted Tampoco Le va a estar Doliendo Tanto ese cambio Abrupto Exacto Y además Que una vez De esos Uno de esos aumentos De ese mes Sea para las exacciones Directamente ¿Me entendés? Que lo hagan En dos o tres meses Para que llegara Un 10 Un 11% O 12% Ahora en la época De la pandemia Para que podamos De la cuarentena Perdón Para que podamos Autosustentarnos Porque si no Es imposible Tal cual Faruk Bueno Gracias por el contacto Telefónico Le decimos a la gente Que entonces Todavía no hay previsto Ningún tipo de aumento Le llevamos tranquilidad En este tema Por ahora Por ahora No podemos darle Ninguna seguridad Pero También Nosotros habíamos hecho Un reclamo Ante el gobernador Que ya lo transmitió Al Gobierno central De que La provincia Tendría que ser Contemplada Como una provincia Con un precio diferencial Pero para toda la provincia No para Iguazú y Posada Como fue antes ¿Por qué? Porque es una provincia Que tiene límites El 90% Con países extranjeros Límites Y un 10% Con la Argentina Y eso trae aparejado A veces diferencias Avimales Y hay una ley De pymes Que Se Ya se dictó Pero no se reglamentó Entonces no se aplica Y eso Se podría aplicar ¿Por qué? Porque además Misiones Como el nordeste Todo Porque yo hablo Por todo el nordeste Chaco, Formosa, Corrientes Misiones La parte norte Santa Fe No tenemos gas ¿Me comprendés? Entonces la industria Está perjudicada Porque puede usar gas Para los secaderos Puede usar gas Para los cerraderos Puede usar gas En los vehículos Puede usar gas En las casas Estamos perjudicados El gas es caro también Porque transportarlo Es otro costo Porque tiene que ser No, no El gas en tubería Te hablo Sí, claro En el gas natural El gas natural El GNC Pero realmente Contemplando eso Tendríamos que tener un beneficio No sé por qué el sur Tiene los sueldos más altos del país Tiene los mayores beneficios En precios de combustible ¿Me entendés? Y el norte Que es la región del país Que tiene el salario Per cápita más bajo del país Tiene los precios más altos Entonces el transporte De carga Que se hace de acá O el transporte colectivo Que se hace de acá Se encarece La mercadería Que vos llevas O mandás A los centros de consumo Se encarece también Tal cual Faruk Una última consulta La gente en realidad Hace un reclamo Pero creo que esto No va a todas Las estaciones de servicio Dice Buen día Se aumentan los combustibles Varios días antes Solo te venden Nafta Premium Y no te venden La super Siempre hacen así Me imagino que esto Es una queja Que hacen a algunas Estaciones de servicio No sé si era La estrategia De algunos Comerciantes Para poder Suplir Ese margen Que van a estar Terminando perdiendo Después cuando vayan Los aumentos Es probable Que ocurra En algunos casos En la mayoría De los casos No ocurre eso Pero Es probable Que ocurra Por el hecho De que no Como hay mucha demanda O sea Todo es una Consecuencia Esos días Cuando todos Se enteran De que Está por aumentar Nosotros también Hacemos pedidos Urgentes Para que nos llegue Ante el aumento Porque si no estamos mal ¿Me entendés? Y no alcanzan Los camiones Y no A veces no hay Abastecimiento suficiente Y a veces Hay picardía También No niego No lo niego Y reconozco Que hay picardía Pero son casos Muy especiales No son todos Bien Perfecto Bueno Faruk Muchísimas gracias Por su tiempo No Encantado Que tengas Buen día Bien Ahí tenemos El contacto telefónico Con Faruk Presidente de la Cámara De Estaciones de Servicio Y Afini del Noreste Vamos Ahora en minutos Vamos a estar En el contacto telefónico Con El flash informativo